Bueno, vamos al partido que se fue esta noche. Oriente otra vez volvió a decepcionar a su gente y bueno, se hizo patente incluso esa falta de apego que hoy tiene la hinchada con relación a la dirigencia actual. De pronto se vino una temperatura gélida. Oriente vuelve a decepcionar, no solamente por el resultado, sino por el nivel de juego que tiene. Es el cuarto partido que no gana Oriente. Está bien que será Vilcermán, pero Vilcermán vino sin dos de sus principales valores, sin Serginho y sin el Pochi Chávez. No tiene una línea, no se avizora absolutamente nada de qué es lo que quiere el técnico. Quiere poner y repetir un equipo, pero no le están dando talla sus protagonistas. Y bueno, cuando había mucha ilusión, se había despertado a propósito de la contestación de Ceballos, el retorno de Billy Vizcarra. ¿Qué es lo que se pierde Ceballos totalmente solo? Ya no es definitivamente el Ceballos que conocimos, ni el que brilló en México. Se apagaron las luces en el minuto 40. Bueno, se extendió el partido seis minutos y en ese instante hubo un apagón en Santa Cruz. También hubo apagón en Sucre. Y el apagón afectaba fundamentalmente a las torres de iluminación del arco del sector poniente, donde está la barra de oriente justamente. Bueno, pero se solucionó rápidamente porque volvió la luz, hubo algún incidente, las ráfagas de viento estaban alrededor de 60 kilómetros por hora. De hecho, siguen. Esperaron hasta que se pueda tener condiciones. Afortunadamente no pasó mucho tiempo. Hoy en Sucre casi tres cuartos de hora se tuvo que esperar. Se conversaba con el fiscal de cancha. Iban, venían para ver qué es lo que se iba a resolver. Bueno, aguantar porque no se podía jugar en esas condiciones. Y mucho más aún, sí se desfavorecía al arco del equipo visitante. Bueno, ahí está una desinteligencia entre el lateral, Alejandro Meleán y un compañero. Alejandro por querer sacar a un costado al fondo. Pero se choca con el cuerpo, la pelota de un compañero. Lo habilita a Duc, que estaba ahí a la espera. Y en el minuto noventa, perdón, en el minuto cuarenta y cincuenta y uno. Seis minutos de descuento, el uno a cero. Así terminaría casi inmediatamente después del partido en su primera fracción. Celebraba porque el gol se dio justamente en ese lugar. No lo podía entender Álvaro Peña. Comenzaba a caer ya la lluvia. Y era ese sur. Chilchi por momentos relativamente fuerte. Lo amonestaron a Yasmany. Gad Flores, el árbitro del partido. Perdón, no fue Gad Flores. Fue el de la tarde en este mismo escenario también. Y después, en el segundo tiempo, lo mete en su propio arco. Lo mete totalmente, Vilsermann. Lo sometió futbolística y técnicamente. ¿Y cómo puede ser posible? Este es un golazo, ¿eh? Es un golazo espectacular. Pero no te pueden hacer un gol de saque de costado, de saque lateral, tal como lo hace Alejandro Meleán, de una manera espectacular. Pero no te pueden hacer. Mirá ese saque lateral que te ganen como un centro. Y Lucas Gaullo, que había ingresado en el segundo tiempo, reemplazando a Gibril Álvarez, realmente marca un verdadero golazo. Por más que se tire Billy Vizcarra, si tenés que confortarte fue porque fue un golazo. Y de zurda, ¿eh? Bueno, y después aparecieron carteles, la gente comenzó a acordarse de la gestión de los dirigentes. Oriente no producía absolutamente nada coherente. Entraron Mercado por Duc, que no da talla este chico finalmente. Serrano por Bejarano, el debut total y absoluto, se lesionó Dani Bejarano. Y Freitas por Ceballos, el paraguayo que ya no da lo que todos quisieran. Y Freitas que obviamente naufragó, porque ya no tenía quien alimente a esos delanteros. Se les han caído varios jugadores al equipo de Aliverde, pero más allá de que se le caigan jugadores tempraneramente en el torneo, es muy, muy, muy pobre lo que está mostrando. Y no se ve la mano del técnico, por lo menos no se sabe a qué va a jugar. Quiere repetir a los jugadores a los que le ha dado confianza. Está bien que no tiene paredes, pero no lo trajo. Pero con Dufart y el otro, ¿para qué les cuento? Bueno, luego la gente, los hinchas, comenzaron a pedir todo, ¿eh? A ver, escuchalo. Esto para los saliveres es no solamente un aplauso, es un retroceso, es otra bofetada. Y seguramente, además, disgustado, porque el clima no ayudaba, ¿no? El clima lluvioso, incómodo a la gente. ¿Hay algunas notas después del partido? A ver, vamos a ver, por favor, qué repercusiones tenemos de esta gente. La peor dirigencia, ¿qué dice ahí? La peor dirigencia de la historia. Andate, Keco. Ahora, lo malo que es, cuando Oriñez estaba ganando, no apareció, pero cuando le empataron, apareció recién esta pancarta. Hicimos un excelente primer tiempo, teníamos que haber hecho dos o tres goles. Y después el rival nos empata con el peligro que podíamos correr, era de un saque lateral así o una pelota parada, nada más. Estaba controlado el partido. Por eso la bronca, ¿no es cierto? Por eso la bronca de resignar estos dos puntos, que eran muy importantes para nosotros. Tal vez, cuando el rival pone tres en el fondo, estuvimos imprecisos en el contragolpe como para poder liquidar el partido. En eso nos faltó un poco de tranquilidad en ese aspecto. Lo que me preocupa es que no hayan hecho un gol de un saque lateral, hay una jugada, porque son jugadas para resolver fácilmente. Eso es lo que me preocupa. Porque el partido estaba tranquilo, no corríamos el riesgo de resultado. Y sí, bueno, claro que preocupa, porque siempre es bueno ganar, ¿no es cierto? Y bueno, tratar de seguir buscando opciones, seguir intentando. Jugando como jugamos hoy, sobre todo en el primer tiempo, vamos a estar cerca del triunfo. Estar tranquilo y a su vez de revertir la situación. Y tenemos que seguir sumando y tratar de tener una regularidad en el rendimiento y en los resultados, como para que obviamente la gente esté tranquila, ¿no es cierto? Está un poco urgida la gente, demasiado seguramente por todo lo que ha sucedido en mucho tiempo, ¿no es cierto? Justamente no pudimos ganar, esa era la idea de ganar, pero bueno, a dar la vuelta a la página. Yo creo que voy a seguir trabajando, tratar de mejorar errores que seguimos cometiendo, pero quizás no un poco de concentración, los últimos minutos, ¿no? Siempre los últimos minutos no llegan a convertir goles. Nosotros siempre, quizás si mantenemos el arco en cero, siempre nosotros tenemos ocasiones de goles y no todas así quizás la logramos concretar, pero siempre marcamos un gole, así que seguramente el profesor lo va a hablar en estos días. Vamos a seguir mejorando, seguir trabajando, que eso es lo que queda, ¿no? A lo último otra vez, después en la acción. ¡Gracias!